Bienvenidos a una nueva edición de Tomando el aperitivo con en el Dublin House. Hoy con una persona excepcional y única como siempre, pero especialmente única, porque es una persona que van a conocer ahora. Se llama Juan Antonio De Viz, Quique De Viz. ¿Qué tal estás, Juan Antonio? Hola, muy bien. ¿Qué tal, María? Eres el jinete con más recorrido que hay en España a día de hoy de carrera profesional y más laureado, ¿no? Y que sigue en activo. Bueno, más laureado, sí, de los veteranos, quizás junto con la Cisarango, quizás de los más veteranos en activo. Y bueno, con una trayectoria hípica muy larga, con momentos buenos, momentos malos, que es una trayectoria yo creo importante, y siguiendo en este deporte que es mi pasión, pues montando, enseñando, disfrutando cada día de los caballos. Cuéntanos un poco de eso. Tú me hablabas de eso, de que te gusta mucho la enseñanza, te gustan mucho los torneos. Es verdad que todo el mundo que envuelve al caballo, pues siempre me ha fascinado. Reconozco que el competir te da siempre este, bueno, tener este gusanillo siempre, entrenar pensando en la competición, que siempre el objetivo final es lo que nos mueve y nos mantiene siempre vivos, ¿no? Todo esto combinado con la enseñanza, porque la enseñanza pues va unida también. Yo soy una persona muy... me gusta, pues soy tan... yo creo que soy didáctico, me gusta explicar las cosas, el porqué. Entonces transmitir también toda tu experiencia que estás acumulando a lo largo de los años, pues yo creo que siempre es bonito y es muy positivo para la gente joven, ¿verdad? Te gusta además, ¿no? Me dices. Me gusta, me gusta, disfruto montando, la verdad es que arriba de un caballo es como estoy, estoy feliz, pero enseñando también, digamos que se complementan las dos facetas, pero el montar y competir ha sido siempre un poco mi primer objetivo, por eso a pesar un poco de que ya tengo unos años, gracias a Dios me encuentro bien físicamente, sigo entrenando fuerte, entonces quiero alargar este... esta faceta de la competición lo más que pueda, siempre sin olvidar la enseñanza, claro. ¿Niños, adultos, jóvenes? Bueno, pues me gusta enseñar, me gustan mucho los niños, me gusta, me gusta... tengo muy buen rollo, muy buen feeling con los niños pequeños, entiendo que mi faceta sería más, es más entrenar a gente de más nivel, porque los chicos pues están empezando y necesitan pues la base, que hay otras personas muy capacitadas que están para eso, y que además tienen, saben muy bien esos primeros años cómo enfocarlos. Lo que pasa es que a mí me guste el contacto con todo el mundo, con el niño también, pero entiendo que eso es una labor más, más de profesores específicos de esos años. Bueno, yo entiendo que mi experiencia hípica a lo largo de todos los años pues debe ir sobre todo enfocada a perfeccionar a jinetes y a expertos, a chicos que empiezan a destacar a partir de los 17, 18 años, chicos que están en la categoría de juveniles, que empiezan a pasar... Entiendo que es un momento muy importante en la formación del jinete, a partir de los 16, 17 años, hasta su salida de la categoría de joven jinete, que estamos hablando ya de 21 años, 22, son años de formación que te van a marcar mucho, porque es muy fácil desviarse a veces de la línea correcta, pero porque tenemos... es un deporte que permite mucha variedad, se encuentran muchos detalles técnicos que a veces son válidos según qué momento, según qué ocasiones, y otras veces pueden llegar a ser hasta negativos. Entonces, para mí la gran dificultad de la hípica, de la enseñanza, es saber aplicar los conceptos correctos en el momento correcto, lo que no vale para un momento sí que puede valer para otro. Y ahí es quizás donde haya lo mejor... no me gusta hablar, yo creo que tenemos un profesorado medio muy válido, tenemos gente buena, pero quizás cuando llegamos al nivel top o top, por arriba, podría ser mejorable, podría ser mejorable, hay gente, por supuesto, muy válida, pero partimos de la base que España es un país, la hípica, es un país, en principio, amateur, no somos países como los que vivimos, tiene mucha gente que vive a este deporte, como son los Alemania, Holanda, Francia, que tienen una producción de caballos tremendos, que hay una industria alrededor del caballo. Los mismos suecos, que sorprende, con lo pequeñito que es el país, los suecos empezaron hace ya unos años y han adquirido un nivel tremendo. Un nivel tremendo, sí. Nosotros vamos mejorando, pero los demás países también. Entonces, pienso que podría ser mejorable, a lo mejor, por, digamos, primer nivel, la preparación de los chicos. No quiero con esto no reconocer que hay profesores buenos y que, como digo, hasta un cierto momento, los chicos van mejorando y ahí ese segundo salto, ese salto, bueno, pues es normal, pasa en todo el deporte, es muy normal. Cuando empezamos cada vez a ir a fino, pues la cosa se va complicando. Siempre se va complicando. Oye, también eras jugador de golf, ¿no? También soy jugador de golf porque resulta que en casa el deporte de mi familia, que hemos sido ocho hermanos, pues ha sido el golf de pequeños. Lo hemos vivido, pues de, vamos, desde pequeñitos, con profesor y jugar al golf. Hemos veranado en un campo de golf, los fines de semana de mi vida. En realidad, el caballo aparece a partir de los ocho o nueve años porque... Es culioso. Es culioso porque mi padre, que es un jugador de golf, pues tiene una gran afición al caballo, pero es algo que él tiene dentro, no sabemos por qué, porque, perdón, porque él no tiene una tradición familiar dentro del mundo del caballo, pero a él le gustan los caballos y es el que me va a mí motivando o intenta que yo empiece a dar clases con ocho o nueve años, cosa que lo paso fatal, tengo miedo y no quería montar. Entonces, eso, monto un poco y lo dejo porque lo paso mal. Lo nuestro es el golf y luego vuelvo con los caballos y hasta hoy, pero todos mis hermanos jugando al golf y sigo jugando al golf y es realmente mi otro deporte que me llena, ¿verdad? Que trato de practicar siempre que puedo. Ahí está. Ahí está. Oye, yo soy socio de un campo de Cabanillas Golf aquí cerca. Hay dos campos aquí en Guadalajara. Bueno, hay un tercero de Pichampar rústico, pero hay dos campos que son Cabanillas Golf y Valdeluz. Tenemos que jugar un día y así disfrutar y... Un día tenemos que jugar. La verdad es que es mi otra pasión, porque luego soy de los que siguen también el mundo del golf a nivel competitivo, pues bastante de cerca. Me gusta el golf y los caballos. Yo soy feliz con estos dos, estas dos aficiones. Y es una suerte poder, a mi edad, o sea, haber... Me he podido dedicar a los caballos y seguir intentando, descubriendo cómo mejorar siempre a partir del conocimiento del caballo, de entrar dentro del caballo, de conocer sus reacciones, que es realmente lo que te mantiene vivo. Porque nosotros hemos hecho competición de primerísimo nivel. Yo, particularmente, la gente que me conoce, he estado arriba, he tenido que volver a empezar, porque los caballos se han terminado, se han vendido. Vuelto a empezar, nunca me ha costado. Pero mi trayectoria es muy larga y siempre he disfrutado del caballo en la situación que me haya tocado estar. O sea que siempre es una gran experiencia el poder transmitir a la gente nueva, porque todas las facetas las sigo viviendo y la compasión, desde luego. Yo creo que es básico eso. Oye, vamos a volver ya mismo, pero recordar eso. Cabanillas, golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 olas, como no lo han dejado en cuidado, pero esa es otra historia. Y también comentarles una cosa hoy especial. Estamos en una época en no sé por qué todo el mundo está buscando una casa, ya sea para comprar, para alquilar, Centro y 21. Que lo quieren ustedes al lado de Cabanillas Golf, también. Que lo quieren en Madrid, en Marbella, en Barcelona o en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, Centro y 21 Antilla, con dos oficinas en Madrid, trabajando en Barcelona y en Marbella, se lo va a dar. Y Centro y 21 Dunas, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuídense, volvemos ahora mismo y por favor sigan nuestros consejos que son imprescindibles para nosotros, si no, no podríamos seguir. Chao, chao, chao. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo, gracias por oír los consejos y, bueno, recordad que estamos en el Dublín. El Dublín House es nuestra casa. Llevamos hechos casi 60 programas aquí y es una delicia y un sitio estupendo donde pueden comer, almorzar, desayunar y hacer... y tomarse unos gin tonics magníficos por la noche. Pero también lo pueden hacer en Guadalpín Manús, un hotel de cinco estrellas donde tenemos un programa estupendo en Marbella, con tres restaurantes. La Trattoria Il Mare, excelente. De verdad que es súper aconsejable. La Brasserie con las mejores carnes y los mejores pescados. Y Hatame, un restaurante japonés, tailandés y mediterráneo donde puedes tomarte una paella de marisco, que yo he tomado, excelente. Un wok de maravilla o un sushi espectacular. Oye, Susi no, pero tú has tenido un bagaje internacional, profesional que sigues teniendo y también una faceta televisiva, porque yo recuerdo cuando nos conocimos hablamos precisamente que nos podíamos conocer de atrás, tú me reconociste y yo a ti y tú estabas en Eurosport y sigues en Eurosport. Bueno, últimamente estoy haciendo menos programas. Llevo más de 15 años colaborando con los programas de Ípica. La verdad es que cuando Eurosport antiguamente era en inglés, todo empezó a hacerse en castellano, pues había ciertos deportes un poquito más complicados técnicamente, que la gente no terminaba de conocerlos. Uno de ellos era la Ípica y por ahí entré un poquito como colaborador, ayudante de los programas de Ípica y luego me quedé también a hacerlos solo, junto con otras personas. Y bueno, ya hemos estado... Últimamente estoy haciendo menos, pero va a rachas, ¿verdad? Y lo compagino con Carlos Miguel, que es la persona que los está haciendo en este momento muy bien, desde luego. Y bueno, ha sido siempre una gran experiencia para mí, desde luego. Sí, te gusta. Tú me hablabas que te gustaba hacerlo nada más. Me gusta porque sigue siendo una faceta nueva, siempre dentro del mundo del caballo. Y comentar competiciones Ípicas será algo también que me podía gustar. Tienes muchas facetas profesionales dentro del mundo del caballo. Hemos hablado del tema propiamente de la enseñanza, sin entrar en la minucia y el detalle. Pero bueno, hemos tenido una conversación en paralelo mientras que oíamos los temas de los consejos. Pero cuéntanos un poco la trayectoria. Porque tú empiezas con jinetes militares en los años 70 aproximadamente. Sí, yo empiezo con 14 años. Era lo que había, jinetes militares, ¿no? Entonces estamos hablando ya más del 68, porque debutó con 14 años en la competición nacional. Y recuerdo que el 80% prácticamente era militar. La hípica española eran todos jinetes militares, jinetes con mucho renombre. España consiguió los primeros grandes éxitos internacionales de su historia, hípicos, con jinetes militares. Y bueno, tengo la suerte de conocer a las grandes figuras de la época. Y también recuerdo con mucha alegría que todos aquellos concursos, yo era una persona, un chico de 14 años, pues, los acogían muy bien. Teníamos, aparte de que estábamos compitiendo y compartiendo estos concursos con jinetes, como digo, militares, pero algunos de ellos veteranos, jinetes coroneres, jinetes mayores, con una gran historial detrás de ellos, pues, era el trato tan llano, tan simpático, tan agradable, que ellos proporcionaban en los concursos, porque nos acogían a los pocos civiles que éramos, y la parte de ellos éramos, además, muy pequeños. En aquella época la recuerdo con muchísimo cariño, disfrutaba mucho de los concursos, y nos los hacían muy agradables. Yo creo que ahí fuimos aficionándonos todavía más y queriendo competir, porque, bueno, el gusanillo de la competición es siempre lo que nos ha movido, pero aquellos concursos eran fenomenales. Entonces, aprendimos mucho también en esos momentos de ellos, porque eran en esos momentos los grandes jinetes de la época, y, bueno, y luego, pues, fue cambiando, ¿verdad?, las tornas, se ha ido poquito a poco desapareciendo, se ha cambiado todo. La épica se ha ido convirtiendo más civil, menos militar, pero, bueno, ese es el paso del tiempo. Y nosotros recordamos, sobre todo, esa época, la época primera nuestra, que había una gran camaradería y estábamos mucho tiempo juntos todos. Compartíamos mucho todo lo que era el ambiente del concurso. Luego la épica ha cambiado, luego es cuando ya cumplo 18, 19 años, y es la época en la que empiezas a tener suerte, destacar un poco y empieza el plan internacional, a la competición internacional, la federación se fija en nosotros, en mí en este caso, y no llego a tener, a montar ningún caballo federativo, porque esa época inicial mía internacional, todavía en la federación española había una política de compra de caballos, porque el Consejo Superior de Deportes dedicaba un dinero importante a la federación hípica para comprar caballos para los jinetes que hubiera en ese momento. Y yo cojo un poquito el final de esa época y no tengo siempre la suerte de poder haber tenido un caballo federativo, porque con lo que ello conllevaba, porque eran todos los caballos supuestamente buenos, comprados en el extranjero, lo mejor que había, y luego eso te potenciaba también como jinetes. Estos caballos eran siempre, a priori, un poquito mejor que los que llevábamos todos los demás particulares. Pero vivo aquella época de transición y bueno, es una época en que tengo la suerte que encuentro dos o tres caballos que me salen muy buenos, como fue en ese momento la alerta y el olímpico, que son los dos caballos con los que inicio mi trayectoria internacional, mi entrada en el equipo nacional y quizás mi consolidación, porque esos dos caballos tengo la suerte de que me duran siete años. Si te vas a preguntar por eso, pues mi ignorancia, ¿cuánto dura un caballo de competición como este? ¿Seis, siete años? Sí, tenemos que entender que los caballos los debutamos con cuatro o cinco años, tienen una fase hasta los siete o ocho que maduran, y a partir de los ocho, entre ocho y nueve, empezamos a competir con ellos, ya a competición que puede ser internacional, o empezamos a poder exigirles pleno rendimiento que no alcanzan en su plenitud hasta los diez o once años. Luego el caballo, si llega a esta edad con una buena salud física, no ha tenido lesiones importantes anteriores, ese caballo puede durarte hasta los quince o dieciséis años cuidándolo bien. O sea, por eso siete años es muchísimo. Sí, yo estos caballos, efectivamente son dos caballos, que es curioso, que estaban caballos nacionales de propietarios diferentes, y estaban en la hípica de Valencia, o sea que resulta que yo me encuentro con dos caballos que estaban en la hípica, que van a marcar un poco mi trayectoria hípica, porque estos dos caballos, que además... Vaya, se los ha ido por el otro lado. Espera, vamos a hacer una cosa, paramos aquí que estamos en tiempo y recuperamos después, ¿te parece? Y seguimos con el tema de Valencia, por cierto. No es Valencia, es Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018, y el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo brutal. Volvemos ahora mismo y merece la pena que vengan. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal, que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños, e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play y iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, Puma4.com. El 4 con número. Del fútbol al balonmano. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Oiga, recordarles una cosa, que Soy Golfista está en la calle. Una revista que ustedes siguen con pasión y que se lo agradezco porque yo soy parte como articulista en ella y les agradezco mucho que sigan el resto de artículos que son los buenos, el mío, pues ahí está. Soygolfista.com.co. Solo tienen que entrar ahí, registrarse y les llega a su casa de inmediato. Oye, estábamos hablando de tus caballos antes de que se le fuera por el otro lado y no pudiera seguir, pero que son dos caballos que tú me contabas ahora en el intermedio, excepcionales, ¿no? Sí, la verdad es que estamos hablando de los dos caballos que marcaron un poco mi trayectoria deportiva, como son Alerta y Olímpico. Dos caballos que aparecieron en la Hípica de Valencia, donde yo montaba. Dos caballos Alerta, un caballo de Guerrero Hermanos. Olímpico, un caballo de la Lleguada Millán Poblaciones, de Carlos Millán Poblaciones, que tuve la suerte de que aparecieron en mi vida caballos relativamente jóvenes, caballos cuando yo los empecé a montar con 7 y 8 años y que nunca... 7 y 8 años. Caballos que tenían unas buenas condiciones, pero que nunca pensábamos que iban a terminar... A despuntar de esa manera, ¿no? A despuntar como lo hicieron a nivel europeo, a nivel mundial. Caballos que compitieron en los concursos más importantes de Europa, con gran éxito. Alerta, pues, fue un caballo que saltó, pues, hizo 17 Copas de Naciones. Esto para un caballo nacional, pues, todavía no se ha vuelto a dar. La cría española está mejorando paluativamente, indudablemente, como comentábamos al principio, pues, estamos mejorando nuestra cría, nuestro nivel hípico, pero competir con el extranjero todavía se nos queda un poquito lejos. Y este caballo, que estamos hablando ya de hace muchos años, pues, recuerdo que para llegar a hacer lo que hizo Alerta, a la vez que Olímpico, porque Olímpico luego fue el caballo de Carlos Millán, con el Olímpico ganó, gané, pues, el Gran Premio de Madrid, el Gran Premio del Chío de Gijón, grandes premios a nivel, en España eran los más importantes, y luego saltaron en Roma, saltaron en muchos sitios en el extranjero. Bueno, tuve la suerte, como decía, de que estos dos caballos se complementaban muy bien y fueron, y me duraron siete años seguidos de competición internacional, que fueron los que me instalaron en el equipo nacional y por los que adquirí toda esa gran primera experiencia. Tuve continuidad, tuve la suerte, porque en la vida necesitas continuidad, que es la que te fija siempre, pues, conceptos, en la que aprendes. Porque tienes esta continuidad que es necesaria también a veces en la vida. Entonces, fue una suerte aquellos caballos, porque luego, si miramos hacia atrás, vemos que, aunque la ética nacional, la cría nacional ha mejorado mucho, como decía, pero caballos de esta categoría, caballos que despunten a este nivel de Copa de Naciones... Hablabas que en cien años seguramente son de los cinco o cuatro o tres mejores, ¿no? Sí, yo creo que... Hablamos con Pepe Álvarez Borquez, Álvarez Ferbera tuvo también un caballo muy bueno, como fue Beleño, algunos caballos que despuntaron en ese momento, pero estamos hablando del nivel de alerta y olímpico, podríamos hablar de tres o cuatro. O sea, que también aparecieron en mi trayectoria de buenas a primeras. Quizás congeniamos muy bien caballo y jinete porque tuve la suerte de poder sacarles de despuntar con ellos. Sabemos siempre que esto es un binomio y se acoplaron muy bien, nos acoplamos y me marcaron mucho lo que fue luego mi trayectoria deportiva. Supongo que un buen caballo con un jinete que no se acopla puede ser un auténtico desastre, ¿no? Pero termina siendo un desastre. Es lo que también hace fascinante y a la vez complicado este deporte de la épica. Una de las grandes dificultades que tenemos los profesores es a la hora de comprar un caballo. A veces es difícil también para nosotros. La gente puede pensar que no nos equivocamos y muchas veces nos equivocamos. Porque el decidir un caballo en un momento dado tienes que decidirte en un día, dos días, viajamos, los pruebas, crees que es un caballo el que buscas y luego a veces no termina de salir. Pero cuando estás comprando un caballo para una persona novata, para un chico que está aprendiendo, crees que es un caballo adecuado en el momento de la compra y cuántas veces no lo es al final. Entonces, lo que hablábamos, perdón, sí, de lo que puede llegar a incluir un jinete en un caballo, siempre se ha preguntado la eterna cuestión de que cuánto le damos al caballo, la gran pregunta, ¿qué porcentaje es el caballo y qué porcentaje es el jinete? La respuesta yo creo que es más o menos, al final el caballo va a ser un 70%, yo creo que entre un 70% y un 60% o un 70% hay igualdad de jinete porque cómo valoramos la aportación del jinete. Entonces, para ver cuál es la importancia de un caballo y de un jinete tendríamos que basarnos sobre una misma categoría de jinetes y sobre una misma categoría de caballos para ser claros. Pues un jinete, un caballo a igualdad de categoría de jinete es un 70%. Indudablemente, luego la realidad es que cada uno somos diferentes, somos jinetes y un jinete peor, ese 70% inicial lo va a ir rebajando, reduciendo y puede llegar a dejarlo en un 30%, en un 20%. Y un muy buen jinete con un caballo inferior puede, al revés, llegar, si no hace 70%, pero puede llegar a ese caballo, sacarle un partido que sería a lo mejor impensable. Entonces, son importantísimas las dos partes, pero la influencia del jinete es capaz de destruir un caballo. Y de hecho, estamos viéndolo desgraciadamente, constantemente. Es otro de los temas fascinantes, por decir, problemáticos con el que nos encontramos los profesores, porque cuando tú das clases a un chico, puedes repetir las escuelas 50 veces y el chico va a hacer lo que pueda. Pero tenemos que entender que el caballo a veces no salta por gusto y tiene que sentirse un poco, pues, si no obligado, si motivado o está haciendo un recuerdo. El reúse, que es muy típico además, será culpa siempre del jinete. Pues, normalmente es culpa del jinete. Sí, sí. Partiendo siempre de una base de que un caballo sea un caballo noble, normal. Normal, normal, sí, quiero decir. Claro, un caballo con dijeros normal, exacto. Que es cuando tenemos que valorar estas cosas. Un caballo ya torcido, pues, ya no es una situación normal. Pero el reúse es una pérdida de confianza del caballo que la provoca al jinete desde su inexperiencia. Entonces, pero esto que es lo que los jinetes odiamos, el reúse, porque el reúse es una negativa, tú le pides que salte un obstáculo y te dice que no. El derribo siempre es funcionable, es más un problema técnico, se puede arreglar. El reúse es una falta de confianza del caballo jinete y que ahí una de las dos partes tiene que ayudar a la otra. Si el jinete es una persona joven y desperta, el caballo siempre es más fuerte que el jinete. Entonces el caballo, en el momento que ve que puede, que se hace con el jinete, que le domina, que puede con él, ya deja de colaborar. En el momento que deja de colaborar el caballo, el jinete está muerto, está perdido. Entonces, el profesor, muchas veces nos subimos, tenemos un primer intento, un segundo... Pero esto, que es el gran problema, que es muy fácil de entender, vemos que muchas veces hay una falta, a lo mejor, de paciencia, que es uno de los grandes problemas dentro del mundo de la hípica, de la gente, de los jinetes profesionales, de los caballos jóvenes, en cualquiera de las facetas que podamos hablar, la paciencia con caballos es fundamental y grandes profesionales no la tienen. Son grandes jinetes y no la tienen. O sea que esto es el pano de cada día, porque tienen prisa por conseguir los resultados, porque ese caballo tiene una necesidad, a lo mejor, de que llegue antes para poder ponerlo en el mercado y venderlo antes, porque necesitas acelerar el proceso. Pero la falta de paciencia se vuelve a encontrar casi siempre. Y ahí vemos cantidad de caballos jóvenes que los vemos con 5 o 6 años, que parece que despuntan, y con 8 o 9... Lo han destrozado, un finete, ¿no? Esto es otro elemento que hace el deporte de la hípica fascinante, difícil, hay que entenderlo, hay que comprenderlo. Por eso es un gran deporte también, muy formativo cuando hablamos de la situación. No, y que tiene unos valores y unas situaciones que a mí me gustaría hablar de ello contigo ahora, y también de hacia dónde va Kiki David, Juan Antonio David, en los próximos años. Pero ya, en un momentito, en un momentito, por cierto, si tú quieres unas redes sociales que funcionen, unas páginas web únicas, si quieres un anuncio en esta radio y en esta televisión por YouTube, mi negocio web te lo va a resolver y te lo va a hacer muy viral y te va a conseguir ponerte en la mayor viralidad del mundo de Internet, que ahora es necesario, muy, muy necesario. Cuídense, volvemos ahora mismo. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de Coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo no sé si te he contado, Kiki, que tengo una empresa. Coaching Golf. Anda, como la radio y la televisión. Pues sí, sí. Pero además hacemos también temas de coaching jugando al golf. ¿Qué maravilla? Que ha sido lo que ha producido todo esto y que consiste en que ejecutivos, personas normales que juegan al golf, que buscan conseguir sus objetivos, a través del coaching los consiguen. Que no quieren hacerlo jugando al golf, no hay problema. Tenemos una segunda marca, Juego Interior. Lo puedes hacer en el Dublín, en el sofá de tu casa, en tu despacho. Juego Interior es la otra manera. Somos los mismos. Y obtenemos perfectamente los resultados. Como resultados que tú tienes por delante para los próximos meses y años y que nos tienes que contar. ¿Qué es lo que va a hacer Juan Antonio David en los próximos meses? Aparte de ganar un montón de torneos, competir en un montón de ellos y enseñar a muchos girentes. Sí, ganar ganábamos. No ganamos mucho, la verdad. De vez en cuando gano alguna prueba. Pero por encima de lo que es ganar propiamente dicho, pues sigo manteniendo expectativas importantes de todo el mundo de la hípica, de todo el mundo de la competición. Tengo dos caballos que ya tenía estos dos últimos años y acabo de adquirir otro que lo tengo a poco tiempo con el cual creo que tengo, que es un caballo con muchas posibilidades también, cabido nueve años y que creo que el año que viene puede estar para competir también a un nivel alto. Quiero decir que mientras me encuentre con ganas, por supuesto voy a seguir compitiendo y sobre todo me gustaría competir a un nivel otra vez, todavía a primer nivel. Me gustaría saltar internacional con posibilidades de hacerlo bien. Va a depender un poco de estos caballos. y tengo que compartir estos ganas de seguir competiendo, por supuesto, con la de enseñar, la enseñanza. Tengo alumnos importantes. Estoy también dirigiendo a UTI Berdú, que es la actual campeona de España de juveniles. Hemos estado ahora en el Campeonato de Europa en Fonteneblo. Ella ya es su primer año de joven jinete, por lo tanto entra ya en una etapa más importante dentro de su trayectoria hípica. Es una chica que monta muy bien, con unas cualidades fuera de lo normal. Lleva años destacando dentro del mundo de la hípica en España y normalmente está compitiendo a nivel, digamos, profesional. Yo creo que tiene un futuro por delante muy importante. Yo de momento soy parte de su equipo. Tiene unos caballos también jóvenes que estoy ayudando a prepararlos. Lo hago conjuntamente con los míos. Bueno, estoy participando bastante dentro de su formación hípica. Bueno, son las dos patatas que más me he, como decía antes, que siempre he platicado, pero sigo con la ilusión de la competición. Creo que tengo unos caballos que voy a poder dar algo más de guerra en estos próximos años. Como me gusta, he decidido que quiero seguir dando guerra. Será buena señal para todos. Y bueno, dentro de la hípica nacional, me encantaría que la gente, no sé si la palabra no es un referente, porque yo no soy un referente, pero sí que me gustaría que la gente entendiera, sobre todo, la formación dentro de lo que es un jinete propiamente dicho, la formación del entendimiento del caballo, de las mejoras técnicas, de la evolución a la que va este mundo del caballo a nivel internacional. cuando vemos los grandes jinetes, cómo están practicando la equitación, qué tipo de equitación se está llevando más en estos momentos, una equitación moderna, una equitación muy natural, muy con el caballo, muy de conocer al caballo, muy de entenderlo, menos bruta o menos exigente en el entrenamiento, bien entendido, las palabras de exigentes, saber entrenar, saber desarrollar las capacidades del caballo, que le hagan al jinete ser cada vez más feliz, que disfrute mucho de la práctica de este deporte. Bueno, hay mucho futuro, hay muchas posibilidades, tienes dos caballos, que son una esperanza, eres un buen entrenador, supongo, un bueno, trato de eso. De eso no hemos hablado, que ha quedado ahí pendiente, porque tú has comentado ligeramente, que entrenas, conoces, ayudas a otros jinetes a que encuentren el caballo, yo creo que para otro programa, ese mundo es otro mundo más dentro de la épica, ¿no? Es otro mundo también difícil, fascinante, en el que dos y dos nunca, en el mundo de la épica dos y dos no son cuatro, es lo que le hace, pues, siempre un poco pendiente de los momentos, de poder valorar las situaciones para poder encontrar siempre la mejor solución, bueno, es lo que le hace también difícil y a la vez bonito. A mí me gustaría contar contigo más programas, si a ti te apetece, es la segunda vez que vienes, y yo te lo agradezco, porque sé que estás liado, ocupado, y que cuesta a veces poder venir hasta aquí, pero si te apetece, en los próximos meses vamos charlando de vez en cuando, y hablamos un poco de ello, incluso en alguna prueba que nos vamos a encontrar, como estamos apareciendo en pruebas como en el RACE, en la épica de Alcalá, y en alguna más que tenemos prevista fuera de Madrid y alrededores, pues coincidir, y por qué no, en alguna internacional, que si Dios quiere, ahí estaremos. Espero que también, desde luego. Bueno, eso ya para el año que viene, que ahora está complicado, que todavía estamos muy verdes en el tema de la épica. Sí, sí, pero hay que estar abiertos a todo. Hay que estar en todo, hay que estar en todo. Pues si te parece, Kiki, hasta aquí lo dejamos, volvemos a hablar en breve, y sobre todo, Marjo, muchísimas, muchísimas gracias. Nada, vosotros, comprenderás que todos los jinetes, todos los que pertenecen a este mundo del caballo, de la épica, cualquier esfuerzo que sea siempre para darle recorrido, para darle imagen, a la gente que nos lleve este deporte, cuanto más gente mejor, porque es un deporte fascinante, y que la gente lo tiene que descubrir. El caballo, es un animal que te puede dar muchísimo. Yo dentro de mi ignorancia, que ya te lo he comentado, lo único bueno que tengo, es que mi padre era jinete militar, y me hizo conocer mucho ese mundo. Y lo realmente increíble, es que tenemos gente realmente profesional, que van a comentar, van a charlar, y les van a contar las cosas, que realmente interesan. Yo simplemente me tomo un vino contigo, y disfruto y aprendo, ¿te parece? Aprendo, yo también, muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Señores, señoras, cuídense, y hasta el próximo programa, que será mañana, y este señor cuando quiera, como siempre. Chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas, con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia, que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol, y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica, en Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, es toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!